Crece económicamente, más impuestos. Crisis sanitaria, más impuestos. Crisis económica, más impuestos. Aumenta el paro, más impuestos. Estas son las recetas de Más Madrid y Podemos. Hay una crisis con autónomos, pymes y emprendedores por los altos impuestos, incluidos cuando los trabajadores no pueden ni ingresar dinero. El ministro de Consumo lo que hace es despreciar a los generadores de empleo de nuestro país. Eso es lo que ustedes están proponiendo. Quiero recordarle a la portavoz de Podemos Izquierda Unida que nos está intentando enseñar a todos sobre política monetaria, sobre política fiscal y confunde el CNI con el FMI. Sinceramente, usted la verdad que me ha dejado impresionado. ¿Le voy a decir una cosa? A diferencia de los informes que usted ha hablado, yo los informes que le muestro y de los que me refiero, Banco de España, Banco Mundial, FMI, AIREF. ¿Y usted? Nada, absolutamente nada. Lo único que dice es que el déficit cero no lo cumple nadie en Europa y Portugal lo cumplió el año pasado, haciendo bien las cuentas, siendo correctos y responsables fiscalmente. También quería decirle al señor Gutiérrez, porque lo hice un día, me leí el programa de Más Madrid y tiene una parte económica que es muy interesante, donde aumenta los impuestos en más de mil millones de euros, el gasto aumenta en dos mil ochenta y seis millones de euros y le descuadra el propio presupuesto. Según dicen los economistas, es que el papel lo aguanta todo. Pues usted incumple, hasta en el papel incumple los presupuestos. Usted no sabe ni cuadrar las cuentas. ¿Por qué nos está enseñando a nosotros nada sobre economía? Y luego, decirles una cosa, me parece incompatible decir regalos fiscales cuando ustedes perdonan a TV3 170 millones de euros. Me parece que es incompatible hablar de dumping fiscal y hablar de desigualdad y aprobar un cuponazo vasco de cinco mil millones de euros para contentar al PNV. Es incompatible hablar de solidaridad y de igualdad y que Cataluña, con solamente un millón y medio más de habitantes, tenga 30.000 millones de euros en presupuestos y Madrid 20.000 millones. Mire, tampoco se puede ir pidiendo pactos y a la vez pactar una ley de educación durante esta pandemia apartando a la oposición. Irresponsabilidad, sinceramente. Y finalizo. Mire, las reglas económicas en la Unión Europea pueden suspenderse para dar flexibilidad. Pero decirle una cosa, las reglas económicas existen y si ustedes quieren saltar por la ventana, la ley de gravedad sigue existiendo, aunque no exista una ley europea. Muchas gracias. Gracias, señoría. Señor Muñoz Sabrines. Gracias. 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 ¡Suscríbete!